Ah, ¿estás aquí? ¿Llegaste hace mucho? No, llegué recién, hace dos minutos. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Cómo me veo? Jim, no sé qué decirte. Tampoco sé cómo arreglar todo esto. Por mi culpa... Está prohibido molestar al paciente. Lara, se está quedando en casa, ¿sabías? Sí, me lo dijeron. Espero que no sea una molestia. Por supuesto que no, querido. Gumus y Dayette. Está muerto. ¿Alguna noticia sobre el matón?